El VAR no es lo único que ha dado de qué hablar últimamente en el mundo del fútbol. La International Board ha modificado y aclarado algunas reglas que empezaron a aplicarse desde el 1 de junio de este año. ¿Cuáles son las nuevas reglas del fútbol y cómo cambian el deporte que todos amamos? Se modificaron 12 reglas. Aquí les vamos a explicar las más importantes. Balón a tierra y el árbitro no juega. Cualquier contacto del juez, el profe, el pito, como usted le diga, con el balón y que cambie de alguna forma la jugada en desarrollo será balón a tierra. Hoy en día, si hay una situación externa que hace que el juego se interrumpa, como un perro en la cancha o un hincha semidesnudo, el árbitro le entrega el balón a tierra al equipo que tenía la posesión cuando el juego se interrumpió. Esto mismo sucederá si el balón toca al árbitro. 2. No más infiltrados en la barrera. Nadie del equipo que ataca puede estar a menos de un metro de una barrera de tres o más jugadores. Es común ver a un jugador en la mitad de la barrera pisando al de atrás o haciendo lo posible para quitar al rival que defiende. Esto ya no se puede hacer. 3. ¿Qué es una mano? Todas las manos en ataque, sea un pase gol o un gol, se sancionan. Las defensivas, en cambio, son un poco más complejas. Todo depende de si las manos están en una posición natural o antinatural. Por ejemplo, en caso de que sea un rebote del propio cuerpo del jugador o de otro, se sancionará si la mano está ocupando un espacio que en una situación natural no ocupa. Si uno está cayéndose y la mano está ante el cuerpo y el pasto de forma natural, no se debe pitar mano. Se pitará si la mano está en una posición inusual. 4. ¿El arquero con un pie sobre la línea? Para los penales. Aparentemente la International Board se dio cuenta que la idea de que el arquero tuviera los dos pies sobre la línea justo cuando se cobra un penalti era un poco injusto. Entonces decidió liberarle un pie. El otro, en cambio, sí debe estar pisándola en el momento del cobro. Si te sacan, sales por el lugar más cercano a donde estés. Una de las formas preferidas de algunos jugadores para perder tiempo era tomarse unos buenos minutos, que parecen horas si vas perdiendo, para salir por la mitad del campo en caso de un cambio. Ahora ese jugador que se va hasta el extremo del campo cuando sabe que lo van a sacar, bien puede salir por ahí mismo. 6. Saque de meta. Anteriormente el arquero, cuando sacaba de meta, no podía pasar el balón a un jugador que estuviera dentro del área. Esta regla se anuló y ahora el arquero puede hacer saques cortos. Eso sí, ningún rival puede estar dentro del área en esta situación. 7. Amarilla y roja para los miembros del equipo técnico. Ahora el árbitro tiene la opción de sacar tarjetas a miembros del equipo técnico. Antes las tarjetas no se usaban para controlar el comportamiento de los técnicos y su equipo en el banquillo. Igual el fútbol sigue siendo calidad y talento. Si tienes todo eso, deberías ganar sin importar el árbitro o las reglas. Porque el fútbol se gana jugándolo. ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡La fiesta del gol!